Para papaya, para papaya Nos rodeamos de pequeños dioses En telarañas y a mentir Nos sentimos tan felices Contrastado con los demás Es delirio cuerpo regresar y pensar Y todo vuelve a su lugar y a mi lugar Lo que me jude a ti es lo imposible Ante mí es un vacío que intenso te Lo que me jude a ti es lo imposible Ante mí es un vacío que intenso te